Y hoy te voy a entrar en mi familia Soy fanólog, shady, híbrido, gang, music De Lexio Beats Estamos rompiendo todo el mundo Me pregunto que traerá puesto Aunque esta vez no lo merezco Tú me creías que a veces te pillaba Y ahora tú no respondes ni un texto Di la foto que subiste Le dí la imagen si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Este día te convertiste en mi polvo más bonito La bebida yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que no hay más horas Mi polvo más bonito La bebida yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que no hay más horas Y a la vez que estás conmigo la pasamos bien Baila para mí, te quiero lo que siente Tu eres y tú, y yo tu soledad Amor y locura hasta la eternidad Baila, baila, nena, disfruta de la vida Baila, baila, nena, ponte atrevida Volviendo hasta el suelo, de mí no te olvida Llevo tu cabrón para que oscure tus manillas Y yo te baila y quitaré todo el mojito Y te ponte esto de uno y tú me alejas un beat Para mí, te dañaste la mente con esa patente Y no sé si yo te he perdido, sé que me ves Tú eres mi polvo más bonito La bebida yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que no hay más horas Mi polvo más bonito Ya me di que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero caminar así, no quiero que no hay más horas Vamos para eso, marido, yo no soy rico Te gusta y te deseo, dice mi mojito Tu sueño es por mí, yo lo es por el pico Hablamos en el pecho de Natalia, Puerto Rico Básame, 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 b Me vuelvo bajadito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así, no quiero vivir más horas. Me vuelvo bajadito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así, no quiero vivir más horas. Te digo la verdad, solo quiero hacerlo contigo, ya no es novedad que te venga conmigo. Te digo la verdad, solo quiero hacerlo contigo, ya no es novedad que te venga conmigo. Me hice acá, Nicky 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 Ann, soy para Olof Shady, y quiero rock music, de Lexio Beats, estamos rompiendo todo el mundo. Lucha, dime los ríos, la baby que yo necesito, la baby que yo necesito, la baby que yo necesito. Lucha, dime los ríos, la baby que yo necesito, la baby que yo necesito.